Haciendo una breve actualización sobre la situación de la pandemia de la COVID-19 en Cuba, los resultados, la manera en que se está enfrentando, desde hace varios veces teníamos una situación digamos positiva al extremo de llegar a registrar incluso en un día cero casos positivos y una marcada tendencia favorable al enfrentamiento de la COVID-19. Mucho más tiempo en toda la zona oriental del país con mejores resultados, pero en los últimos días hemos tenido que lamentar el incremento exponencial de casos en la ciudad de La Habana y también en la provincia de Artemisa que ha ido irradiando ciertos focos de contaminación, extendiendo ciertos focos de contaminación en otras provincias, otras localidades del occidente del país. Y el epicentro se está concentrando hoy en La Habana y Artemisa, incluso con un pico superior a toda la etapa de la pandemia en el día de hoy que llegó a los 83 casos positivos. Esta estadística comparada tal vez con otros países pudiera parecer irrisoria, ¿no? Pero bueno, analizándolo en el caso cubano que, como dijimos, llevábamos una tendencia muy positiva incluso de llegar a cero casos, sí para nosotros constituye un signo de alarma, de atención y de extremar las medidas, pero sobre todo un aprendizaje y ese es para Cuba y para cualquier parte del mundo que en aquellos lugares donde se haga algún tipo de apertura o flexibilización no puede haber exceso de confianza ni bajar la guardia y que tiene que haber muchísima responsabilidad ciudadana y responsabilidad institucional. Es cierto que la economía presiona, es cierto que la sociedad presiona, pero nos estamos enfrentando a una pandemia que es realmente muy complicada para mantener el equilibrio de la sociedad, la salud humana, el funcionamiento en sentido general. Por tanto, una recomendación desde Cuba es mantener, extremar todas las medidas de precaución porque todo lo que se haga va a ser realmente insuficiente para el impacto que realmente puede tener y está teniendo esta pandemia en el mundo. Pero después de esta inicial valoración, digamos, que da muestra también de que Cuba lo ha estado controlando precisamente por toda la infraestructura de salud y la infraestructura de apoyo al sistema de la salud que tiene y se ha desarrollado a lo largo de estos años de la revolución cubana. Y quería, en este segundo momento de la intervención, dedicarlo a una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y es el anuncio por parte de las autoridades cubanas de la aprobación para iniciar fase 1 y 2 de los ensayos clínicos en humanos del primer candidato vacunal de Cuba que le ha llamado Soberana 01. Un nombre bastante simbólico y hace el anuncio precisamente coincidiendo con el aniversario 105 del fallecimiento del gran Carlos Juan Finlay, que es uno de nuestros científicos más preclaros, quien estudió y descubrió lo de la fiebre amarilla y, por supuesto, también la cura. Es decir, es muy significativo que se haya hecho en esta fecha. Bueno, ya Cuba cuenta con su primer candidato vacunal. Los estudios comienzan ahora en el propio mes de agosto, deben concluir en el mes de febrero, lo que sería un gran resultado a una velocidad impresionante. Faltarían incluso aún muchos más estudios y ensayos para poder decir que se tiene la vacuna, pero hay muchísima confianza puesta en la biotecnología cubana y, sin duda, es un triunfo de la estrategia de desarrollo de la biotecnología y de la ciencia y de la medicina en Cuba, sobre todo con el trabajo del Instituto Finlay, el Centro de Inmunología Molecular, BioCuba Pharma, también la Universidad de La Habana. Esto Cuba lo logra precisamente porque viene trabajando con otros candidatos vacunales, porque viene con una base de trabajo de biotecnología desde otros estudios y otros resultados y le ha permitido adecuarse, tomar estos avances científicos y adecuarse a las nuevas condiciones y a las nuevas demandas que nos exige esta pandemia de la COVID-19. De esta manera, Cuba entra en el selecto grupo de 30 países en el mundo que logran este tipo de permisos para poder avanzar a las fases ya más conclusivas del desarrollo de una vacuna y, reitero, aún todavía deben realizarse muchísimos más estudios, pero podemos anunciar desde Cuba que más temprano que tarde, muy pronto y con el avance científico, la voluntad de trabajo y también la voluntad solidaria desde Cuba, muy pronto los pueblos, los pueblos más oprimidos, los pueblos más vilipendiados de nuestro planeta, estoy seguro que van a poder contar con esta vacuna cubana, como mismo han estado contando con casi ya una trentena de brigadas médicas cubanas que de forma internacionalista, solidaria, altruista, han estado prestando servicio en muchísimas partes del mundo y siguen demandándose y siguen conformándose brigadas para avanzar y apoyar a poblaciones donde están siendo hoy muy atacadas, muy afectadas por la COVID-19. De esta misma manera, estoy completamente seguro que estos pueblos van a poder contar con Soberana 01, esta ahora candidata a vacunar, pero sin dudas muy pronto vacuna contra la COVID-19. Desde acá, desde Cuba, ha sido un placer este contacto, un placer saludarle y poder compartir con ustedes estas buenas nuevas desde la patria de Fidel, también la patria del Che, que es la patria de ustedes y muy contento por haber podido establecer este contacto con ustedes, estimadas compañeras y estimados compañeros. Muchísimas gracias.